Hoy me siento rey, tengo ganas de jangueo Y te he puesto pa'l joseo, ¿cómo fue? Ya tengo el corillo que está listo pa'l chateo Y las baby's y se olvidan de su sex Pa' la discoteca voy Oh-oh-oh-oh-oh-oh 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 Dicen, miran en la disco con su perfumito de oro Puesta con sus amigas, está puesta para prime Con su movimiento en low, esa chica me envolvió Ella retona las notas con su cinturita top Me gusta su flow y su jangueo Me gusta como suelda, pide más, pide más Me gusta el bellaqueo, le gusta el sobeteo Le gusta como prime, suelda el sandungueo Pide la nota, quiere grillete Ella pide más, fuerte piquete Pide la nota, quiere grillete Ella pide más, fuerte piquete Pa' la discoteca voy Hoy, 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 hoy, hoy Ando más rico que el guay Más prendo que Barney Sigues pendiente en mi checklist, ey Con ese par de lunas Muévete, bebé, qué fortuna Y sigue mirando así No digas que no Aquí me tienes rayado Esfumado, endiablao Vos ella me tienes helado Me procedí llegando a la vida Ahí mismo subimos principio y fin Par de tragos que van y vienen Ya tienes mi número, me llamas el fin Pa' la discoteca voy Hoy, 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 lady G, esta es una más Prime Ay, 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 jajaja El código secreto es más me Guerrero Dice, ay, 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 Loser boy, keep sound